Empieza el rally de resultados de los bancos. El primero en dar el pistoletazo de salida ha sido Bank Inter, la entidad de la que es consejera María Dolores Dancausa. Bank Inter ganó en el primer trimestre de este año 154 millones de euros, lo que supone un 4% más respecto a los tres primeros meses de 2021. El resultado de Bank Inter supera la previsión de los analistas y hay que tener en cuenta que este beneficio de más de 150 millones de euros, de 154 millones de euros, lo ha conseguido Bank Inter sin la aportación del negocio, en este caso, de la aseguradora línea directa.